Quiero ver florecer a mi bandera Quiero verla en los puestos ambulantes En las canchas de fútbol, en los parques En empresas, en fábricas y escuelas En sus costas, sus montañas, sus fronteras Y que el cielo prolongue sus colores Más allá del campo y la ciudad Su celeste y blanco inmaculado Nuestro orgullo y nuestra identidad Quiero ver florecer a mi bandera En la Antártida, en el mar, allá en Malvinas Y que sea una eterna primavera Floreciendo por toda mi Argentina Y que nadie marchite sus colores Debe ser nuestra meta y compromiso Que florezca siempre libre y soberana En el pecho de sus hijos argentinos